Santo Domingo, ciudad primada y piadosa, es poseedora del monumento colonial eclesiástico más importante del Nuevo Mundo. Su catedral metropolitana, Santa María de la Encarnación, erigida el 12 de mayo de 1512, conserva a través de los siglos su gran valor religioso, histórico, artístico y urbano. Cada espacio en ella es historia. El 25 de marzo de 1521 se colocó su primera piedra. Ya para 1540 estaba prácticamente terminada. Es basílica menor por concesión papal de Benedicto XV, metropolitana por ser la sede del arzobispado de Santo Domingo y primada por ser la primera en ser erigida en el Nuevo Mundo. Sus tres hermosas portadas nos dan las primeras señales de la influencia de distintos estilos, donde el gótico tardío predomina sobre todo en su estructura interna. Los portales norte y sur son los más antiguos, ya que debieron estar construidos en 1528. Desde la plaza se puede admirar su majestuosa estructura. El techo, con diferentes alturas, cubiertos de bóvedas, atestiguan las diferentes etapas en que fueron levantadas sus capillas. Unas gradas de piedra de seis peldaños permiten el acceso a esta puerta terminada, quizás cuando todavía vivía el obispo Geraldini, gran propulsor de los trabajos de construcción de la catedral o pocos años después de su muerte, en 1524. Tallado sobre el arca de entrada, una cartela escrita en latín, hace referencia al patriarca romano Alexander II y al propio obispo Alejandro Geraldini. Pese a ser esta fachada la más antigua, es también la más modesta. Su belleza está unida a la provincial claustra de la catedral, conocida hoy como plazoleta de los curas, y a los arcos de sus callejones, convirtiéndola en uno de los más llamativos conjuntos del Santo Domingo colonial. La Puerta Norte, de estilo gótico y de gran valor arquitectónico, se terminó de construir en 1527, cuando aún la catedral estaba inconclusa. Sobre ella fue incorporada al templo, a principios del siglo XVII, la edificación destinada a la sala del cabildo catedralicio. Dos bancos de piedra parecen separar visualmente los espacios del portal de la Puerta Gótica del Gran Muro Norte, que descansa sobre la Plaza Mayor. Múltiples arcos, bolas y savelinas, un jarrón de azucenas que representaba las armas de la catedral, son algunos de los elementos que decoran la hermosa puerta. Tres nichos en su tímpano, con las imágenes de la Santísima Virgen, titular del templo, de Santo Domingo de Guzmán, patrón de la ciudad, y la de San Saturnino, patrón de los constructores, elegido también como patrón contra las plagas, señalan una época en la historia de la catedral y la de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Una inscripción sobre la puerta en el lado interior de la iglesia, revela que para 1517, la catedral ya estaba construida hasta esta parte bajo la dirección del dián Don Rodrigo de Bastida. La fachada principal, de estilo plateresco, nos muestra el imponente y amplio atrio de entrada. Un impresionante friso, decorado con centauros florales, hornacinas con los personajes más relevantes de la historia de la iglesia, resaltan en esta bella puerta, el escudo del blasón imperial de Carlos V, corona en su sagrada entrada, que según historiadores, se terminó hacia 1541, fecha que se consagra la catedral.